Bienvenidos a la casa Belmo Pásale para acá, pásale para acá chicos ¿Qué les pareció el recorrido de la casa Belmo? Estoy sudando, está fuerte ¿Qué te pareció más mujer? O sea, es que está increíble porque besan los actores, pero de todas las edades Y luego todavía que tienen la oportunidad de tocarte Es algo muy diferente a otras casas, que como que se limitan a esto De otras casas de terror que has visitado, ¿cuál es la que más te ha parecido mejor? Yo creo que esta, porque está más, todo lo tienes literal aquí Entonces de repente te vas a otro lado, te dejan solo No sé ni a dónde moverte, no saben ni qué hacer Y luego todavía te aparecen de la nada, te tocan los pies O sea, no saben ni qué robes hacer Entonces ¿Qué es lo que les recomiendas a nuestros amigos de Facebook e Instagram? No, pues que vengan a divertirse con mis amigos Está increíble, neta, se les van a pasar Como no tienen una idea ¿Y ustedes amigos? ¿Están muy callados? ¿Qué pasó? Están asustados No, no, no La gota gorda así del miedo Y luego me temblaban las piernas Y luego sentía que me agarraban Y yo así de ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y luego nos decían Corre y corríamos Perfecto Perfecto ¡Gracias!